Bueno, estoy por acá. ¿Nos vamos con quién? Vámonos. Ah, me voy al oriente nada más por cortesía ¿De quién? De Farmacia Prada, veinticuatro horas al día, trescientos sesenta y cinco días del año. Farmacia Prada no descansa ningún día. Farmacia Prada tiene de todo. Además, una atención espectacular. Farmacia Prada. Saludos a Mari, a la doctora y a toda esa gente allá en mi Farmacia Prada. En los ausales, pasos abajo del CDI. El próximo seis de abril se llevará a cabo en el Estado Sucre el desafío del calamar. Una competencia donde se permitirá al que pesque el camarón más grande, el que capture más kilos de camarones, y el que los cocine con más sazón. Mi querida Ariana Ágreda, me imagino que usted está inscrita para agarrar el calamar más grande, el camarón, y ponese a cocinarlo. Háblenos de esta competencia culinaria en el oriente de Venezuela. Sucre, estás al aire. Bueno, mi querido Guaso, justamente este tipo de competencias no solamente impulsa a lo que son los pescadores, ven a todos estos aficionados, a todas las personas que les gusten la pesca y que quieran vivir por esta experiencia que además busca incentivar la pesca deportiva y enante ser y recuperar las tradiciones y la gastronomía de esta región del oriente venezolano. Tal como lo indicas desde la Cámara de Turismo del Estado Sucre, pues se anunció este primer desafío del calamar dos mil veinticuatro, justamente primera edición que se realiza, pero que busca fomentar el encuentro entre todos con esta nueva directiva, pues estamos viendo, pues, más iniciativas que fomentan el turismo en esta región del oriente venezolano. El costo tendrá, la inscripción tendrá un costo de veinte dólares donde cada uno de los participantes, pues tendrá acceso al bote, a ayuda con pescadores profesionales y también pues todos los insumos para cocinar este calamar. La competencia, tal como lo indicaste, será el próximo seis de abril, buscando justamente que se inscriban bastantes participantes en esta primera edición. Esto se realizará en la Troncáldora, específicamente en Playa Colorado, entre los Estados Sucre y Anzuate, y es una playa muy concurrida, una playa bellísima con la que cuenta el Estado Sucre, y justamente ahí, pues, van a haber varias embarcaciones con pescadores natos de la zona quienes van a acompañar, pues, a cada uno de estos aficionados o estas personas que se inscribieron en el concurso, hacia la zona donde puedan pescar este molusco y, pues, ser parte de la competencia. Esta es, pues, una de las importantes, los datos importantes para que las personas que quizás no sepan de pescado, nunca pescado, o quizás son aficionados, pero no se quieren adentrar, pues, se sientan con seguridad de ir, porque dentro de cada una de las embarcaciones y quieren, van a dirigir los peñeros, botes, pues, van a ser pescadores de la zona que tienen dominio, justamente, pues, de este tipo de actividades. Jesús López, coordinador de la primera desafío del calamar, detalló que cada uno de los participantes tendrá un lapso de dos horas para ir, pues, hasta la zona donde son capturados estos moluscos y regresar para que sean, o entren en la competencia, porque tal como tú lo indicaste, van a haber tres premios. El primero, quien pesca el calamar más grande. En segundo lugar, quien pecen más kilos de calamares. Y en tercer lugar, quien lo cocine con mejor sazón. Para este último punto, pues, van a participar, que es importante en esta región del oriente del país, quienes podrán dar el punto positivo a esa sazón oriental que lleva cada uno de los aficionados. Así que aquí hay tres elementos unidos en uno, que además, pues, ha comentado y ha generado bastantes expectativas dentro del público cumales, quienes por primera vez, pues, van a justamente a vivir esta experiencia que espera la Cámara de Turismo poder repetir, no solamente en otros estados costeros, e iniciativas y enlaces con otras Cámaras de Turismo, sino seguir comentando este tipo de actividades aquí en esta región oriental. Pues, se visualiza como algo bastante inolver, por supuesto que nosotros estaremos ahí, aunque, Guasso, te confieso que el punto que más voy a esperar es probar la sazón de todos estos asesorados y pescadores que, pues, preparen el mejor calamar, que es uno de mis moluscos favoritos, para poder dar el punto bueno, porque la participación de todos los periodistas ese día también va a ser importante para el concurso. Así que así culminamos esta semana informativa con buenas noticias, noticias que en Altec, en esta región del oriente del país, y que fomentan no solamente el turismo, sino la pesca y también la gastronomía oriental. Con esta información, nosotros nos despedimos deseándoles a todos un feliz fin de semana, que manejen con muchísima prudencia, y Dios mediante nos conectamos nuevamente el lunes con todos ustedes para seguir informándoles desde el oriente del país. Guasso, regresamos contigo. Bueno, muchísimas gracias. Oriente, ¿por qué los dos nos peleamos por por darle las gracias a Oriente? Yo porque es mi trabajo aquí, pero usted, dígame, háblame claro, ¿qué pasa? Manuelita, por favor, mensajería. 0424-705-7039, saluda a mi gente calzado, a los amigos, camina contigo, un saludo a don Oliver, por esa agradecimiento, esas tremendas petroleras. Por aquí nos dicen buen día, por favor, para felicitar en su cumpleaños a Luis Toro, de parte de su familia, su esposa, sus hijos, y sus nietos, desde las Américas. Otro mensaje por aquí. Ok, nos envían un video, dice, para saludar a María Cristina, me quiere, ah, perdón, Pérez, de San Juan de Colón, viven en Luis Faryer. Bueno, farmacia más por menos, la farmacia de mi pueblo, farmacia más por menos, Manuelita, donde usted vaya, hay una farmacia más por menos, me gusta, me fascina farmacia más por menos, porque tiene medicamentos, misceláneos, atenciones, pero, además de eso, tiene de todo, farmacia más por menos. Y donde usted vaya, hay una farmacia más por menos, avenida, eh, avenida cuatro, al final hay una, en avenida tres pasos arriba de la plaza del llano, hay otra, avenida dos lora, esquina viaducto Miranda, hay otra, en la entrada principal del hospital, hay otra, en la entrada sur, abajo del hospital, hay otra, en avenida Urdaneta, frente al colegio La Salle, hay otra, y próximamente estaremos en ejido, es mi farmacia más por menos, la tuya, la de él, la de ella, la de nosotros, es la de todos, farmacia más por menos. ¿Qué dice usted? ¿Con quién me voy? Con portuguesa, a los llanos venezolanos. Operativo de Seguridad Semana Santa, contará con cinco mil funcionarios desplegados por todo el estado portuguesa. Y esta información me la trae María Ángel Martínez, en vivo, al aire portuguesa. Hola, feliz mañana para todos, les saludamos desde acá, del estado portuguesa, y en el día de ayer, el ejecutivo regional, conjuntamente con los representantes de los diferentes cuerpos de seguridad del estado portuguesa, dieron inicio formal al operativo de Semana Santa dos mil veinticuatro. Este dispositivo está desplegado desde el día de ayer en los catorce municipios de la entidad, con más de cinco mil funcionarios. Según la secretaria general del gobierno, Amarilis Pérez, dijo que este operativo de seguridad estará principalmente en las arterias viales, en la autopista José Antonio Páez, así como también en los principales sitios turísticos y balnearios de la entidad. Mencionó que para esta fecha esperan visitantes de diferentes regiones del país a visitar el Santuario Nacional Nuestra Señora de Coropoto, por lo cual están garantizando el resguardo de la ciudadanía durante estos días. También hay que destacar que Luis Medina, quien es secretario de Seguridad Ciudadana en la entidad, dijo que no solamente son los cinco mil funcionarios, sino que también tienen unidades de patrullas, motos, ambulancias, haciendo recorridos por los diferentes ríos y balnearios, además de los sitios donde se tiene previsto que se realicen las diferentes manifestaciones religiosas de los viacrucis previstos para la temporada. Es parte del reporte que nosotros compartimos con ustedes desde acá en la región. Bueno, muchísimas gracias María Ángel Martínez desde Portuguesa. Ahí tenía su mascota también dando el reporte. Ocho cuarenta y cuatro, ocho cuarenta y cuatro. Recuerde que el toque andino te tiene el pan más sabroso, más divino, así que no permitas que te lo metan viejo y duro. El pan nuestro de cada día, el más fresco, el mejor calidad, te ofrece el toque andino. Visítenos en cualquiera de nuestras sucursales, en la Dos Lora, pasos abajo del Centro Cultural, en la parroquia Avenida Bolívar, Avenida Siete, esquina calle diecisiete, y en el viaducto de la calle veintiséis. Bueno, después de Portuguesa, vamos a establecer contacto con Zulia. Zulia, Zulia, 845. Por aquí saludamos a don Candelario, a su señora madre. Zulita, buenos días, nos dice que cada uno de tus pasos tenga un propósito. Feliz y bendecido viernes. Salud a Zulita, a sus nenas, a su señora mamá. Ok, Tabito, buenos días, Tabito. Cuénteme qué es de tu vida, te perdiste. Bueno, a esta hora nos vamos al Zulia, docentes zulianos escenifican Viacruz y solicitan salarios justos y escuelas en condiciones dignas. María Carolina Quintero con el reporte. Buenos días, Zulia. Buenos días, muchachos, buenos días a toda la audiencia, la Ronda Informativa Nacional y efectivamente los docentes julianos salieron a las calles de nuevo para protestar y realizar en el caso central de la ciudad de Maracaibo, muy cerca a lo que tiene que ver con la acción del gobierno, el acostumbrado viacruz y para recordarle al gobierno nacional los bajos salarios que vienen de mandos y las malas infraestructuras de los planteles educativos. Con estaciones dolorosas y muchos maestros cargando cruces escenificaron los padecimientos que carga el magisterio venezolano, recordando la pasión y muerte de Jesús. Juan Alberto Maltiroví, secretario general del Sindicato Unitario del Magisterio Zuliano, señaló que en Colombia un docente normal tipo A gana al menos 400 dólares como un salario vasco y el normalista, que viene diciendo un salario tipo B, son 800 dólares. En Venezuela, el maestro tiene un salario mensual de 15 a 20 dólares. El resto está bonificado. De igual modo también ha agregado que el Magisterio de Venezuela levanta la voz y le dice que este es el de cruces que vive en los docentes sin salario, teniendo que ver cómo sortean el poder llegar a los planos de educación o incluso a la obra de una enfermedad, cómo hacen para cubrir estos brazos. Por su parte también, Alexander Castro, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza del Estado de Suria, aseguró que los maestros y los trabajadores se mueren de hambre. Esta situación es deplorable, tomando en cuenta que los docentes son el pilar fundamental para el progreso y el desarrollo del país. De verdad, fue bastante sentido el ver cómo los docentes tienen que caminar para poder llegar a los planteles, tener que ellos, incluso muchas veces de su propio desayuno, tener que compartir con niños que han llegado a las ciudades de clases sin alimentos. En información que podemos aportar desde el estado sur, con esto devolvemos el pase a los estudios de Rolveríxipa. Bueno, muchísimas gracias María Carolina Quintero con el reporte. Tenemos Anzuategui listo. Ah, bueno. De una buena vez nos vamos a Anzuategui. Por cortesía, mi gente, sabor a campo. Allí está la tongolele, con todo el sabor en sus ricas, crujientes, deliciosas, resueltas y enormes empanadas. Las más grandes de toda América. Sabora a campo aquí en la urbanización Jumbo, la primera entrada, subiendo al final de la calle. Nos fuimos, despedimos con Anzuategui. Bueno, Anzuategui, detuvieron a patólogo en Palacio de Justicia del Tigre, señalado por falsa atestación sobre un homicidio. Miller Albino con el reporte. Buenos días, Anzuategui. Buenos días, Venezuela. Feliz viernes para toda nuestra querida audiencia que fielmente nos escucha cada mañana. Le saluda Miller Albino desde el estado Anzuategui, al oriente del país. Así es, detuvieron a un patólogo en el Palacio de Justicia del Tigre, al sur del estado Anzuategui. Este estaba señalado por falsa atestación sobre un homicidio ocurrido en esa ciudad. Un médico patólogo fue detenido durante la celebración de una audiencia en el Palacio de Justicia del Tigre, este miércoles 20 de marzo, siendo señalado por el delito de falsa atestación de un funcionario público en un caso de homicidio. El ciudadano identificado como Jimmy Aranguren comparecía sobre un homicidio ocurrido el pasado mes de agosto del año 2023, cuando el Ministerio Público consideró que el médico ocurriría en delitos como falsa atestación de funcionarios públicos. También se le acusa por la expedición de falsa certificación, simulación de hecho punible y retraso u omisión intencional de funciones. Por esta razón fue ordenada su detención, siendo recluido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, Delegación Municipal, El Tigre. Entre otras informaciones, se espera que este día viernes el gobernador del estado, Anzuategui, ofrezca su informe de gestión de memoria y cuenta del año 2023 en la sede del Palacio Legislativo de acá, ubicado en la ciudad de Barcelona. También destaca que fue activado un sistema de video vigilancia en la Plaza Libertadores de Barcelona y sus alrededores. Recordemos que esta plaza, según las autoridades, es una de las más grandes de Venezuela porque se trata de la unificación de las plazas Bolívar, Miranda, entre otras plazas de la ciudad de Barcelona. Con el objetivo de fortalecer la prevención de delitos y hacer de la Plaza Libertadores un lugar seguro, la gobernación de Anzuategui activa un sistema de video vigilancia. Un total de 45 cámaras, 3 de reconocimiento facial, desde este viernes estarán monitoreando en tiempos real ese espacio, además de la avenida Caracas y el Boulevard 5 de Julio de Barcelona, una de las avenidas más importantes también de la ciudad capital. El anuncio lo hizo el gobernador Luis Marcano, acompañado por su jefe del Gabinete de Seguridad Ciudadana del Ejecutivo Regional, el comisario Pauercano y la alcaldesa de Barcelona, Sugei Herrera. Marcano aseguró que es un sistema de vigilancia de última tecnología y que esta acción forma parte de su plan de gobierno. El mandatario regional enfatizó que la idea es que cada persona que venga a visitar la Plaza Libertadores a disfrutar de sus espacios pueda tener la tranquilidad, la paz y la certeza de estar en un lugar seguro y que no les va a pasar nada. Mientras que el comisario Pauercano, también director de la policía del estado de Anzuategui, informó que la primera fase del proyecto contempla 45 cámaras, de las cuales tres son de reconocimiento facial para emplear la tecnología de la manera adecuada, a fin de ayudar a identificar conductas de riesgo que se articulen con planes de prevención en seguridad. Estas son las informaciones que destacan en Anzuategui este viernes 22 de marzo. Nos despedimos deseándoles un feliz día a toda nuestra querida audiencia y además deseándoles un feliz inicio de Semana Santa, que sea una semana completamente de fe y de disfrute total, tomando en cuenta pues la prevención y poniendo en primer lugar a nuestra querida familia. Nos despedimos. Bueno, muchísimas gracias Miller. De esta manera y a esta hora ocho cincuenta y dos finalizamos nuestra ronda informativa por el día de hoy y por esta semana. Ok, vamos a leer algunos mensajes para despedir la ronda informativa. Ajá, dice gracias a Dios estamos muy bien. Los que están mal son otros. Ah, bueno. Para felicitar a Wilson Lara que está cumpliendo años, lo felicitan sus padres. ¿Qué será la vida de don Giovanni? Para saludar a desde Caracas Portillo Joén de parte de su hermano y su mamá escuchando 919 desde Caracas saludos. Ah, bueno, saludos al amigo Portillo. Por favor, vigilancia policial en Andrés Eloy Blanco más abajo del puente San Benito. Hay muchos escándalos. Dice por aquí. Otro mensaje. Dice saludos a todos desde la cocina del IAH Ula, gran amigo y persona. Saludos, chuchito, debe ser don Jesús. Don Jesús. Ajá. Dice los siguientes felicitaciones, saludos para todos, feliz semana santa, amén. Dice el palmisulia, lo consigue en el garzón. Ah, bueno, ya, ya la sabemos, los mejores golfeados son los del junquito, le colocan queso de mano. Bueno, nos fuimos, nos despedimos, muchísimas gracias por la sintonía. Recuerde que a partir del mediodía, el show de las carnes los espera con su festival de almuerzos. Adivine que estaba comiendo. Cuca. Ajá, con quesito. Y una malta. Ah, bueno, buen provecho. Sabroso. Tenía días que sin comerme una una buena cuca. Una buena cuca y es hecha por Mariela. No creo. No creo. Es buena la la paledoña Mariela. La blosa. Centro clínico Marcial Ríos, el centro clínico más completo de Mérida. Allí le hacen a usted tomografías, ultrasonido, mamografía, rayos X, tienen veinte por ciento descuento, pero además de eso, en el centro clínico Marcial Ríos, adivine que hay. Hospitalizaciones, consultas médicas en todas las áreas, tiene laboratorio, es la clínica más completa de Mérida, la más grande. Centro clínico Marcial Ríos en Avenida Urdaneta y Línea Los Andes, Andes donde Andes, Línea Los Andes, 70 años al servicio de los venezolanos, Línea Los Andes, te lleva a la ciudad del Vigía, su turno madrugador a las cinco y cuarenta y cinco, Manuela, para que llegue tempranito al aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso, o a la ciudad Vigía, a ver qué va a hacer, si usted trabaja allá, también cada cincuenta minutos salen unidades de transporte del terminal del Vigía de Mérida al Vigía y del Vigía Mérida. También te llevamos en los mejores horarios a Bocadegrita, al puerto, te llevamos a Barquisimeto, Cajaseca, Santa Bárbara del Zulia. Somos Línea Los Andes. Y McDonald's, pásala bien, ¿con quién? McDonald's. McDonald's, sin duda alguna. McDonald's. El domingo voy para McDonald's, Manuela. Ah, bueno. Como usted nunca me ha llevado, nunca me yo lo voy a invitar, lo voy a invitar y nunca, todo el tiempo, si no es una muela, ahora es la asiática esa que le duele. Si no es la asiática, es el oído. Si no es el oído, ay, que estoy aquí echada, que no hay luz y no me he bañado. Siempre hay un pretexto para usted, ¿no? McDonald's. Para mí sí no hay pretexto. Ella por no brindarme. ¿Con quién? Estaba usted la semana pasada en McDonald's. Yo. La vieron allá. Yo creo que la vieron con Javier Mandibulín, el de línea de taxi. Bueno, sí. Las Marías. Yo lo que pasa es que estaba mostrando a Javier para ver si si en las cajitas felices lo colocaban. Ay, no, no, ya va. No, pero es que para Halloween. Ah, bueno. Para el próximo año, pues. No, no, ahorita. Ah, verdad, ahorita es nocturno. McDonald's. Y cuando vayas a Cúcuta, Colombia, Centro Comercial Ventura Plaza, sin duda alguna, el mejor de Colombia, de Cúcuta, Santander, Ventura Plaza, Pepsi Cola, refrescate con una Pepsi. Estábamos hablando ayer con qué se puede acompañar una Pepsi. Muy fácil. Con una cuca, con una pan de dueño también se acompaña, es muy sabroso, pero en horas de la tarde. Pero una Pepsi también es una buena pasta, una buena Pepsi. Una buena pizza, una buena Pepsi. Una buena hamburguesa, una buena Pepsi. Con calor, una buena Pepsi. Con frío. Con frío, una buena Pepsi. Para compartir y hablar con tu pareja o con una amiga, una buena Pepsi. Si quiere que le saquen los gases, una buena Pepsi. Pepsi cola. ¿Cómo le gusta a usted? Oye, ¿sabe con qué se acompaña también la Pepsi cola? Con ron, Coca-Cola, limón, vaca di. Ay, Dios mío, Pepsi cola. Pepsi, 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 Pepsi cola. ¿Cómo hace la Pepsi? Eruta y después hace. Ah, ese es cuando la destapa. Y cuando la destapa suena así tres veces. Ah. Te quiero. Te quiero yo. Y el show de las carnes abre de martes a domingos, mire. Parrillitas, carnes a la vara, cochino a la vara, costillitas de cerdo a la vara al tambor, perdón, al tambor, que si cachapas, Manuelita, con queso de mano, cachapa con carne a la vara, con cochinito a la vara, mixtas, el tostoncito con quesito por encima, el patacón, créame que tiene más de un kilo de carne picada entre. Escuché lo que trae. Carne de res, de cochino, de pollo, chorizo, queso, jamón, ensalada, salsas, papas. No, eso es una monstruosidad. ¿En dónde? En el show de las carnes. ¿Qué tenemos? Hamburguesas y nuggets. ¿Qué tenemos? Las tiras de chicharrón crocantes. ¿Qué tenemos? El cerdo biche. ¿Qué tenemos? La chinchurria frita, la mejor de Venezuela, la única que se hace en toda Venezuela, tipo chicharrón, la tiene el show de las carnes. Es un show de carnes. Hoy es viernes de qué? Karaoke. Hoy nos vamos a cantar allá. Mujeres, mujeres. Mujer, déjate querer. Mujeres, nos vemos allá. Ustedes son las que mandan cantando y los caballeros, nos vemos allá. Hoy, mañana hay grupo en vivo, mañana para bailar hasta amanecer, la entrada es libre. Y de día al mediodía, de tarde y de noche, a cualquier hora te tomas quince y pagas diez dólares. No es que en en dos horas, de siete a nueve, no. Usted llega desde las doce al mediodía y se quiere sentar. Pide quince. Pueden ser la del oso, la del águila, y creo que se viene ahora lo que llaman tercio. La mexicanita. Ah, caramba. La corona. Esa promoción debe salir hoy. Creo que te vas a poder tomar, creo, creo que diez coronas, creo yo, y vas a pagar diez dólares. Diez por diez. Diez por diez, pero la corona grande, ¿no? No la coronita. Creo que sale hoy esa promoción. Sabrosa, bien fría también. Bueno, te tomas quince y pagas diez dólares. Si es la una de la mañana, usted paga quince y se toma diez dólares. Si es las doce al mediodía, no hay horario en el show de las carnes hoy, mañana. No, nada, de martes a sábado la promoción, porque abrimos de martes a domingos. Y si usted no quiere comer carnita lavara, no quiere comer parrillita, no quiere, tenemos el festival de almuerzos. Vaya hoy a las doce del mediodía es el festival, hasta que se acabe. ¿Sí? Usted llega a nuestro salad bar y escoge todo lo que se quiera comer. Escuche esto. Usted entra, compró su ticket y se va. Señor, ¿qué es esto? Bueno, eso es pollo bañado en salsa de champiñones. Póngame pollo de ese. Ah, ok. ¿Qué más quiere, señor? Eh, pero eso, una pieza de pollo gigante, créame que es grande. Ok. Por favor, quiero que me ponga pasta a la boloña. Quiero que me la acompañe con ensalada, eh, coleslao. Quiero que me le coloque, por favor, este, dos maduritos rellenos con queso. Quiero que me le coloque, por favor, arrocito a la, a la, a la mexicana. Quiero que me le coloque, por favor, otra cucharadita allí, este, de salsa, yo no sé qué. Quiero que me le coloque, por fa, ya, se va a ir harto, dijo la abuela. Por cinco dólares. Usted escoge lo que va a colocar, ¿sí? Y se va a comer. Incluye la sopa, al pedir eso, usted pasa y le dice, me da mi sopa, y usted escoge el postre que quiera, porque usted, no un solo tipo de postre, hay tres o cuatro tipos de postre. ¿Por cuánto? Cinco. Dólares. Vaya, haga la prueba, compruebe y me habla. Hoy va a estar nené. La próxima semana va a haber callos a la madrileña. La próxima semana abrimos a partir del lunes. Me avisa, tengo unos buenos callos. A partir del lunes vamos a abrir la próxima semana por ser Semana Santa, así que pila, va a haber pescadito, va a haber bueno de todo, pero ya lo saben, nos vemos en el show de las carnes, abrimos de martes a domingo, pero a partir de la próxima semana, de lunes a domingo, por ser Semana Santa. Vía principal, chorro de milla, estacionamiento, hoy, karaoke, mañana, grupo en vivo, la entrada es libre, se toma quince y paga diez dólares, a la hora que le la gana, se toma, se toma diez y paga siete dólares, con musiquita, estacionamiento, seguridad, un tremendo ambientazo, un restaurantazo, y bórralo, papá. El mala conducta de Elvis pregunta que si la coronita va a traer limón y sal. Sí, y también le va a sacar los gases, este, Elvis, sí, lleva, lleva su limón y lleva su sal, lógico, para que haga su michelada con corona. Eh, la corona, la promoción debe salir hoy, no está confirmada, porque estaban esperando que llegara, eh, la corona, ve a ver quién llegó, fin y russal, todo le vu, hablamos hasta en francés. Este, pero lo más seguro es que llegue hoy en transcurso de la mañana y pendiente de mis redes, que ahí voy a publicar lo de la corona, viene con la sal, el limoncito, y el tobo de corona, papá, también, o el tobo de Zulia, o el tobo de Polar. Usted va a pagar diez dólares y se toma quince cervezangas. Así de claro, a cualquier hora, desde que llega hasta que se va, no por dos horas, ni una hora. Viejo loco. Viejo loco, vaya para que sepa que es lo bueno. Niño de tres años murió en Argentina luego de que sus papás lo dejaran encerrado en el cargo. Agreden brutalmente al repartidor venezolano por tocar el timbre varias veces. Día Mundial del Agua, un recurso vital para la vida. Esto es Chama, 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 Chama Informa. Chama Informa. Detienen en Argentina presunto hombre vinculado con la trama de PDVSA Cripto. Chama Informa. Pareja fue detenida por asesinar y enterrar a su bebé en Valencia. Encuentro Ciudadano desmiente publicación sobre reuniones internas en la plataforma unitaria. Atención, atención, muchísima atención a esta noticia del Evolume. El Iname prevé temperaturas extremas, extremas, extremas. A partir de hoy, el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología anunció a través de su página web y la red social X que para este viernes 22 de marzo se mantiene en condiciones de tiempos estables en gran parte del territorio nacional con cielos con escasez de nubosidad y sin precipitaciones. No obstante, se estima áreas nubladas con lluvias ocasionales a primeras horas de la mañana, específicamente en el sur del Amazonas, noreste de Falcón, los Andes y sur del Zulia. Después del mediodía se prevé el incremento de la nubosidad con precipitaciones de intensidad variable y eventuales descargas eléctricas al sur de Amazonas, los Andes y sur del Zulia. Debido a las acciones del viento sobre la orografía, reforzados por el calentamiento diurno, se estima acumulación pluvio pluviométricos entre 12 y 20 mm. Para el día de hoy se estiman temperaturas extremas, la mínima de 8 grados centígrados, que eso fue en horas de la mañana bien temprano, montañas de Mérida y una máxima cerca de 39 grados centígrados en Bolívar, Anzuategui, llanos centrales y occidentales, pendiente, preste atención, mantenga agua, si va a salir en un potecito, no se pare bajo el sol, póngase ropa ligera, no se ponga pantaletas bien apretadas o boxers, sí señor, para hablarle claro, sí señor, y sobre todo si usted sufre de la tensión, pilas con eso, pila con eso, vieja loca, usted que se la vive con esas pantaletas bien apretadas, Manuela. Yo sufro de la tensión, nadie me atiende. Expertos advierten que la escasez de agua afectará las siembras en Venezuela, táchira, táchira, ganaderos exigen ajustar los precios de las carnes a puerta de corral, ya son más de 30 los detenidos por presunta conspiración contra Maduro, dijo Tarek William Zahab, oficialismo entrega nota de protesta a Chile por sus críticas a detenciones de opositores, Aragua, bomberos siguen trabajando para sofocar las llamas en el Henry Pitiel. Dirigentes opositores denuncian irregularidades en la red de Guari con el registro electoral. El registro electoral dice que elaborará normalmente la próxima semana, lunes, martes, miércoles, y jueves, viernes, y sábado, si no, ni domingo, pero el lunes siguiente posiblemente trabajen, trabajen, sí señor. En la Plaza Bolívar hay un punto. ¿Un punto? Haciendo el piso un punto. No, no, chico. Ah. Punto de. Ah, para uno inscribirse. Incribirse y me imagino que cambio. Sí, de domicilio, si quiere ver cómo va su cosa. Vayan para allá, Venezuela registra un calor intenso, o registrará un calor intenso hasta el primero de mayo. Desde este veintiuno de marzo y hasta el primero de mayo, Venezuela se verá afectada por una intensa ola de calor y sequía. Este fenómeno se debe al equinoccio primaveral en el hemisferio norte que coloca el sol en el plano del ecuador celeste, aumentando la intensidad de sus rayos a nuestra región. La información la ofreció el meteorólogo Luis Vargas a través de su cuenta de X. El sol estará situado en el plano del ecuador celeste, es decir, que para un observador ubicado en esa zona de nuestro planeta, el sol alcanzará el ceniet, el punto más alto en el cielo con relación al observador que se encuentra justo sobre la cabeza, vale decir, noventa grados, dijo el especialista, no de calor, sino noventa grados de ubicación, ¿sí? Las temperaturas se esperan entre uno y cuatro grados celsius por encima del promedio, en cambios climáticos justo en los fenómenos del niño y la niña intensifican este evento, el Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología Inamé, invita a la población a tomar algunas recomendaciones ante intensas temperaturas, escuche esto, escuche esto, recomendaciones ante las olas de calor en Venezuela que arrancan desde hoy hasta el primero de mayo, preste atención, mantente hidratado, 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 bebe abundante agua, jugos y bebidas isotónicas, atención, y si es los sábados puede tomarse su tobito, no mentira, atención, evita la exposición al sol, usa ropa fresca, sombrero y protector solar, presta atención a los grupos vulnerables, niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas, reduce el consumo de energía, apaga aparatos eléctricos y luces no encendidas, cuida las fuentes de agua, no desprecies agua y evita actividades que contaminen porque lo que viene es calor parejo para Venezuela, compañero. Está el fenómeno del niño, la niña. La niña. Ahorita viene el fenómeno la Manuela. Ay, señor bendito, es el más peligroso. Manuela por aquí, Manuela por allá. Bueno, estamos listos, cadena de 30 años a profesor por abuso sexual de siete estudiantes en Cumaná, degenerado, municipio Libertador, parroquia El Llano, plaza Glorias Patria, gran jornada, cielo abierto, viernes 22, hoy, 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 oficialismo tilda de provocación, visita del jefe de la CIA a Guyana. Esto fue Chama, Chama, informa, Chama, informa, carnicería doña Irene, preste atención, no se ponga a hacer parrilla de día porque con estos calorones le va más calor, espere que se haga a las ocho de la noche, que esté bien fresquecito y prende su parrillera y la compra, la mejor carne en carnicería doña Irene, nesolomo y cuerito, punta trasera, muchachos redondos, relleno, cuadrado, gallina, pollo, tenemos allí también pata de res, mano de res, tenemos también morcilla, chinchurria, rabo, todo lo que usted necesita, la carne molida, deguisarme, echar todo para al hogar, la chuleta ahumada, el lomo de cochino, paletas de cochino, todo lo tiene, carnicería doña Irene, al mejor precio, somos distribuidores de pollo, de pollo, pero además eso también somos fabricantes y distribuidores de quesos al mayor y de tal queso, crema, mozarella, amarillo, duro, cuajada, aliñado, queso, cheddar, crema de leche y ricota, venía a las Américas Centro Comercial, Joan Linn, ahí donde está el hipermercado, paisa, 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 ahí adentro está mi gente de carnicería, doña Irene. Bueno, queremos agradecer en nombre de la familia del profesor John Rosales, por el acompañamiento a la bendimia de el día de ayer, dicen cumplimos la meta, seguiremos juntando el dinero que hace falta, haremos potasos, rifas, Dios les multiplique en salud, alegría, sonrisas, abrazos y muchas bendiciones en nombre de toda la escuela de derecho, Dios les bendiga, aquí está, nos envía la imagen, un saludo al profesor John Rosales, a su hija Luz y a su señora esposa, y bueno, ellos agradecen a la estación por la invitación que hicimos el día de ayer, así que pendientes a seguir colaborando con esta noble causa. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, amén, palabra de Dios, amén. Esos 40 días de calor es para que el ser humano tome conciencia del daño que le está causando al planeta, saludos Lalo, 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 la locura que está en Valencia. Para felicitar a mi hija Rosa Virginia Arriba, que está de cumpleaños, que cumpla muchísimos años más de vida y salud de parte de su mami. Otro mensaje rápidamente, feliz viernes, ten un maravilloso y bendecido, feliz fin de semana. nos siguen escribiendo, dígale, infórmele al señor Iván, que el páramo está sin combustible. Hay preocupación en el páramo. Para saludar a la mujer más hermosa, Lenis del Valle, de su amor eterno, Juan Carlos, y para Vilmita de José, quien la ama. Bueno, despido con Mérida 24 horas, resuelven los bikinis con la APP de crédito, papá. ¿Qué tal? Con esto abre hoy el diario 2001. La APP crédito te resuelve los bikinis para esta temporada de Semana Santa. Aprobada ley para defensa del exequivo, 163 mil funcionarios garantizarán seguridad de temporadistas, dos muertos y cinco heridos en trágico choque. Esto es Mérida 24 horas. Eh, por allí no salió esa esa información, me pareció interesante. Los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos va a demandar a Apple. Ah, sí, yo la yo la estuve leyendo ayer, la leí en mi en mi Instagram, la vi, sí, señor, la vi en el Instagram, perdón. Por el, como decir, eh, eh, acaparamiento del mercado de teléfonos inteligentes. Bueno, pero no es culpa de ella, está vendiendo, es que Estados Unidos es de, de, no sé, de cada millón de habitantes, uno utiliza Android de restos puro. Y está tan. Eh, puro, ¿cómo se llama? iPhone. Está tan preocupado el señor Bill Gates, que ya está negociando con la empresa Google. Uh-huh. Para, mmm, el lanzamiento de los teléfonos con, con inteligencia artificial. No, pero es que ya casi todos los teléfonos traen inteligencia artificial. De hecho, ya el WhatsApp, ahorita lo, ya está, ya hicieron todas las actualizaciones. Y ahorita salió un teclado para, para el WhatsApp con inteligencia artificial. Tú le escribes y él te, tú le dices, por favor, prepárame un texto de amor para mandárselo a María. Entonces le pone María, te amo, no sabes cuánto te extraño, tata, y usted no necesita escribir, pero no lo manda. Le están haciendo la vida más fácil al humano. Por eso le digo que estas nuevas generaciones no van a servir para nada. No van a servir para nada. Es decir, estos chamos. Bueno, no vio el video, no viste el video de, atención, no viste el video de un niño de ocho, diez años de edad en Argentina haciendo la tarea. El papá llegó y le puso una cámara donde está Alexa. Alexa es un una inteligencia. Una inteligencia. No, Alexa sale antes de la inteligencia artificial. Alexa es un aparato, como decir, esta, ¿cómo se llama la de? Es un asistente virtual, ¿sí? Como la de, ¿cómo se llama? La que tiene iPhone, ¿sí? Este, como Siri, yo le puedo preguntar aquí a Siri, vamos a ver. Le digo, Siri, este, ¿dónde queda María Venezuela? Vamos a ver. Hola, Siri. Buenos días, Pacín. ¿En qué te puedo ayudar? Ya va, ya va, ya va. Pero ¿por qué no tengo el altavoz, Siri? ¿Por qué tú estás así conmigo, Siri, últimamente? Dan bravo, ¿no? Ajá, ya va. Siempre hay una respuesta sencilla. ¿Se escucha algo, no? Por allá. ¿Ah? Por allá se escucha. Sí, pero ¿por qué no me la, no me la, a ver, a ver, ya va. Démele volumen a Siri, no sea. Hola, Siri. Ya va. La Siri como loca. Hola, Siri. Hola, Pacín. ¿Cómo estás, Siri? A ver. ¿Cómo estás, Siri? Bastante bien, gracias. Ok, Siri, tú me puedes decir dónde queda Mérida, Venezuela. Aquí lo tienes en el mapa. Y me pasa, me pasa el mapa y me da toda la dirección donde queda Mérida, Venezuela, ¿sí? Este niño argentino estaba haciendo una tarea de matemáticas, el papá puso una cámara en la sala con sonido, se escucha, y lo dejó haciendo su tarea. El niño, como estaba ahí el aparatico de Alexa, que es otra parecida a Siri, que usted lo puede tener en su casa, y usted le pregunta veinte mil cosas y ya le va a responder. Por cierto, estos aparatos los tiene móvilcel. Yo me pude reír mucho. Entonces el niño se le acercaba y le decía, Alexa, decime, decime cuánto es cuarenta grados que yo no sé qué más. Ahí están las redes sociales. Y Alexa le decía, entonces él le hablaba en voz bajita, Alexa, y Alexa le respondía en voz bajita. Imagínense la inteligencia a lo que ha llegado. La inteligencia artificial, aunado esto con con asistentes virtuales. Todos los teléfonos, el teléfono suyo tiene asistente virtual, señora, señor. Usted, si tiene un androide, usted el suyo, usted busca a Google y ahí te hay un micrófono y ya tienes tu asistente allí. Y tú le dices, hola, Google, y él te va a responder, hola, ¿cómo estás, Armando? En el acto. Y usted le pide cualquier cosa y él te lo va a hacer. Por favor, me puedes recordar que el día jueves a las siete de la mañana, el jueves das la fecha y todo, a las siete tengo consulta médica y él el jueves antecito a las siete te avisa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Te cuento. Hoy yo no tengo invitados porque estoy full. Yo no tengo hoy invitados, estoy full. Ajá. ¿Y qué pasó? Escúcheme bien esto. Este, eh, el niño le preguntó, el niño le preguntó a a su asistente, a Alexa, y le dijo un ejemplo, ¿cuánto es cuarenta por cuarenta? Y Alexa le dijo, es tanto. Y eso quedó grado del papá muerto de la risa, lo montó en las redes sociales y se viralizó. Así que los chamos están ahora en una de esas, ¿sí? En una de esas. Era multiplicación lo que le preguntaba, ok, el niño le preguntaba a Alexa la multiplicación. Eh. Eh. ¿Usted sabía algo, Manuela? Que es muy importante porque si usted tiene un buen internet en su casa, usted puede configurar, escúchese bien, usted configura todo el internet con Alexa, ¿sí? Y usted desde su celular, le dice a Alexa, usted puede estar en Maracaibo, Alexa, puedes prender la luz del patio principal, y Alexa te la prende. Ahorita que me diga a mí que tengo que ir a la casa a prender la luz, eso, ahorita hay veinte mil cosas. Y la mayoría, ah, de estos enchufes vienen conectados para internet. Y son cosas que no son costosas, dos dólares, dólar y medio, vale un, un enchufe inteligente. Lo pones, quitas el enchufe que hay y él automáticamente. Tú lo puedes programar que le estaciona. Todo te lo hace este bendito aparato. Por eso le están haciendo la vida más fácil al humano. Por eso van a ver más gordos, por eso van a ver mujeres que no van a querer ni fritar un huevo. Alexa, frítame los huevos. Alexa va a poner a fritarme. Se acordará mío, se acordará lo que le estoy diciendo. Ya vio la carne artificial. Ya vio la carne hecha por una, ¿cómo se llama? Busqué carne artificial hecha por una impresora. Ya está lista. Puede asar la carne, puede comer la guisada, ya se la voy a leer. Ya está, ya está en el mercado. Bueno, Dios mío, ¿qué te puedo decir, Manuelita? Por eso no cambio a Mérida, no cambio mis campos. Prefiero que el animal siga comiendo de la tierra. ¿Ah, Manuela? Como nuevo Mérida, chaquetas, pantalones, suéter, vestidos, ropa para damas, caballeros y niños, lo tenemos todo. Absolutamente todo. Estoy en vivo. ¿Y por qué yo no veo acá los comentarios? Este... O este no es, yo creo... Bueno, me le fui. Ay, yo escribiendo aquí, que guaso te veía aquí. Bueno. Bueno, Manuelita, ya le está preguntando a su asistente virtual. ¿Ah? ¿Ya le preguntó o no le preguntó a Google? Le dije, hola viejo loco, y me puso aquí, viejo loco. Le escribió, pero tiene que ponerle, activarle la voz y él te responde. ¿Ah? Y él te responde, entonces tú decides si quieres que tu asistente sea mexicano, colombiano, sea, sí, español. Hola, ¿cómo estás, Armando? Y te habla, sí. Muy lindo, es muy lindo, ¿sabes? Muy lindo. Bueno, despido la ronda informativa por esta semana, los quiero, los adoro, los extrañaré este fin de semana, pero nos vemos en el show de las carnes, yo voy a estar allá. Nos vemos hoy en el show, ¿le parece, Manuela? El show, allá vamos. Nos vemos hoy, desde el mediodía, comemos, la pasamos allá en la noche, cantamos, mañana grupo en vivo, el domingo espectacular, la pasa uno también allá. A ver, carne impresa en 3D o un caramelo musical, el futuro de la alimentación se sirve en alimentaría. Bueno, sí, la feria alimentaria propone, propone productos innovadores, sí, pero ya salió, la carne 3D, ya, ya está, sí, ya he hecho, han hecho video de esto, sí. Bueno, Guaso, Dios lo bendiga, saludo a mi familia en el valle desde Brasil, Astrid Pérez, estuve en el valle en estos días, bello el valle, como siempre, por cierto, está en pie, en los próximos días estaré haciendo el programa desde el valle. Yo dije que después de Semana Santa ya estábamos listos, estamos esperando unas cosas que necesitábamos para, para unas transmisiones bien poderosas desde allá, en vivo, vamos a estar en el valle. Bueno, como nuevo Mérida, tiene de todo, la ropa es importada, pantalones en 8 dólares, 3 blusas por 10 dólares, 4 piezas de ropa para niños por 10 dólares, vaya, estamos en el centro comercial Matriz Plaza en Ejido, Plaza Bolívar, primer piso local 17, y en Mérida estamos en avenida 3, en el centro comercial Galerías de antaño, vaya, vaya, y Sumián desde Venezuela, tiene de todo, misceláneo, tiene rastrillos, bolsas para la basura, esponja, línea Gladi, Fuller, detergente en polvo, artículos personales, perdón, lavaplato líquido en crema, cloro normal, cloro jabonoso, limpiador de crema y de cerámica y poceta, jabones líquidos para las manos y para la ropa, escobas, cepillos, mopas, lampazos, araganes, papeles, guantes, bueno, hay de todo, al mayor y al de tal. Atención señoras, atención amigos, nosotros cuidando nuestro medio ambiente, para no seguir fabricando más potes plásticos, sí, porque esto realmente está acabando, pues ellos tienen allá la fábrica y usted lleva su pote, el que usted tiene de hace no sé qué tiempo, porque usted no lo puede botar, porque, sí, y usted lo lleva y allá mismo en nuestras máquinas, usted mismo pone el pote y le llenamos, ¿qué quiere? Cloro jabonoso, ahí está, se lo llenan de cloro jabonoso. ¿Qué quiere? Quiero champú para el cabello, ahí tiene champú para el cabello, y hay productos envasados, productos importados, productos nacionales, más los que fabricamos en Sumiandes, pero yo quiero que usted vaya a Sumiandes, parece usted me entiende lo que yo le quiero decir en la publicidad, que es una tienda exclusiva de limpieza, usted consigue hasta guantes, usted consigue ahí escobas, cepillos, lampazos, detergente en polvo, cloro, productos sin olor para las clínicas, que si para las sábanas, que si para el piso, que si su hijo es alérgico, señora, usted es alérgica a los olores fuertes, para la casa también se lo vendemos, y los precios, el producto, a mí me importa, es el producto que tiene Sumiandes, yo lo he probado, qué calidad el producto, qué calidad lo que se le puede colocar a las pocetas en el tanque, si, venden unas pastillas para 400 bajadas de poceta, imagínese usted Manuelita, usted baja la poceta, el agua a la poceta, y le sale en azul con un olor espectacular el agua, eso lo tienen ellos allá, si, tienen allá los productos Fuller, tienen los productos también Glade, pero también tenemos las bolsas de basura al mayor y de tal, tienen los pipotes de basura espectaculares, los araganes, los lampazos, las mopas, cepillos, escobas, bueno, que tienen de todo, tiene que ir a ver, y además fabrican perfumes, este perfume que cargo hoy es de la gente de Sumiandes, perfumes para damas y caballeros, usted le dice, mire, yo quiero la Gio de Giorgio Armani, y se la preparan en aceite, la presentación espectacular, pero si usted va a comprar ese perfume en la Giorgio Armani, le cuesta 200 dólares, vaya para que vea los precios que tienen ahí, es que tienen de todo, crema dentada, jabón para el cuerpo, tienen de todo, Sumiandes de Venezuela, señora, señor, vaya, vaya por favor, y cuidando el medio ambiente, usted lleva su potecito, usted le dice, quiero 10 litros de, ¿cómo se llama? de cloro, y ahí está la máquina, usted puso el aparato y le llenan ahí el cloro, quiero 2 litros de aceite, de de mistolín, tenemos el mistolín, quiero para desinfectar las áreas, para, ahí la tiene, ahí tiene las máquinas, porque a nosotros somos fabricantes, ¿en dónde? En Avenida Los Proces, ¿ustedes saben de qué al colegio San Luis, Manuelita, ¿sabe dónde queda? Ahí no es, más arriba del San Luis, sí, a mano derecha, subiendo, ahí está el, el diario Pico Bolívar, ¿sí? Ahí en el diario no es, pero al lado del diario Pico Bolívar sí está, mi gente de Sumiandes, les voy a regalar el número, 04-14-375-3367, 04-14-375-3367, ¿qué tal si llamamos a Sumiandes? ¿no le decimos que es de acá? Vamos a ver, vamos a ver qué tiene, a ver, 04-14, vamos a llamarlo, 3-75-Walter, dijo mi querido hermano y amigo Glodulfo Monsalve, ¡ay, vamos a llamar, mirá! Vamos a ver, ojalá y que hay, ojalá y tengan luz y que las señales, este es mi gente de Sumiandes, a ver, vamos a ver, que las líneas, que no hay luz, se cae todo, Manuela, ¿por qué es así la vida? ¿por qué se da? Vamos a ver, a ver, a ver, porque sale la señal del televisor, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, contesten, esa gente de Sumiandes, mire, Sumiandes, conteste, la gente está full, señor, estoy llamando a Sumiandes, quiero comprar una papelera, ahí tienen guantes para, no esos guantes de tela para cocinar, son de plástico, si esos guantes así negros, que utilizan los chefs, bueno, usted puede comprar un par de guantes y puede agarrar las ollas calientes, todo eso, no le va a pasar nada, tienen de todo allí, bueno, Sumiandes, venezolta, es capaz de que me llamen, hay un cliente llamó, ya lo saben, 04143753367, somos Sumiandes, ¿estamos listos? Láser Airlines, Mundo Motos, lo tiene todo, bueno, despedimos la ronda informativa por esta semana, los quiero, los amo, los adoro, como la vaca al toro, no se retiren, ¿saben con qué venimos ahorita? Con la gozadera del guaso, vamos a reír hasta no más, con los abuelitos, está toda la familia aquí, hoy le llegó el hermano del abuelo, Clodomiro, el señor Clodomiro está por acá, el comedor de chimó y fabricador de chimó, hoy lo vamos a tener a don Clodomiro, me va a explicar cómo se fabrica el chimó, está todo listo, bueno, los quiero mucho, despido Guaso TV, quedamos con la radio, vamos a una pausa y ya regresamos con la gozadera del guaso. Gracias por ver el video.